Hola, hola queridas amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Jujeres Virtuosas con Jorani Bravo. Hoy les voy a enseñar cómo tomar las medidas para hacer un pantalón. Las medidas se dividen en dos, medidas principales y medidas secundarias o medidas auxiliares. En este caso solamente voy a tomar las medidas principales, que son las que se obtienen midiendo a la persona con una cinta métrica. Es muy importante que para tomarle las medidas a su modelo, la modelo debe estar con una ropa ligera, algo muy, muy ligero, y si hay confianza, si es posible, lo mejor sería que estuviera en ropa límite. Si la persona va a usar faja, si usa faja o va a usar faja con la ropa que le vas a confeccionar, pues deberá tener la faja puesta. Entonces, debemos saber que la cintura está por arriba del ombligo. Esa es la medida como se debe tomar para hacer un pantalón. Aunque el cliente use las prendas debajo del ombligo, en ese caso ya eso sería más adelante, una transformación. Para tomar las medidas de la forma correcta, pues debemos hacerlo arriba del ombligo. Entonces, vamos a comenzar. Necesitamos una cinta métrica, la modelo por supuesto, un lápiz y la ficha, donde van a anotar todas las medidas, que puede ser en una hoja, en su cuaderno, en su libreta, etc. Entonces, lo primero es tomarle la cintura a nuestra modelo. Su modelo debe estar ubicado al frente a ustedes. Y vamos a pasar la cinta métrica de una forma holgadita, de esta manera. No debe quedar ni muy apretado, ni muy flojo, y arriba del ombligo. Mi modelo mide 64 centímetros de cintura. Entonces, vamos a apuntarlo en la libreta. La siguiente medida que vamos a tomar es el contorno de carrera. Para usted saber cuál es la carrera, pues, todas las personas tenemos un huesito aquí adelante, que esa es la altura o el contorno de la carrera. Ella lo tiene justamente acá. Entonces, vamos de igual manera a pasar la cinta métrica y vamos a tomar esa referencia, el huesito, para saber dónde ella tiene la carrera. Tenemos 78 centímetros. Vamos a anotarlo. La siguiente medida que vamos a tomar en cuenta es la altura de la carrera. Y para saber cuál es la altura de la carrera, podemos hacerlo de varias formas. La primera forma sería tomar en cuenta la parte más prominente del glúteo. Y allí sería la altura de la carrera. En este caso, el de ella es 20 centímetros. Otra forma de medir el contorno de la carrera. Algo muy importante que yo les dije es que la modelo debe estar siempre en postura recta, muy derechina. Otra manera de medir el contorno más amplio de la carrera es el siren. Usted va a colocar la cinta métrica y va a empezar a aflojar y va a empezar a bajar hasta que baje completamente. Y de esa forma sabremos cuál es el contorno máximo de la carrera. Aquí tenemos 89 centímetros. Para tomar el cargo total, vamos a tomarlo desde la cintura hasta el piso. Tenemos 98 centímetros. Se toma hasta el piso. En el caso que la cliente vaya a usar tacones con el pantalón, y quiera que los pantalones queden más abajo, pues deberá tener los tacones puestos. Si el pantalón va a ser más corto, pues ustedes le van a tomar la medida según el corto que la cliente lo quiera. Si es un short, si es una bermuda, si es un capri, si es un pescador, etc. Vamos a tomar la medida del muslo. Colocamos la cinta métrica. De igual forma, acá tenemos 54 centímetros. De esta manera. Para tomar el tiro, hay muchas maneras de hacerlo. Muchas personas lo hacen con la cliente de pie, otras personas lo hacen con la cliente sentada. Para tomar el tiro, vamos a hacer lo siguiente. Fijate. Introducimos la cinta métrica entre las piernas del cliente. Colocamos acá en la altura de la cintura. De esta manera. Y acá sería la medida del pulpo. Tenemos 63 centímetros. Otra forma de tomar la medida del tiro es con la cliente sentada. Fijate. De igual manera, vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir la cinta métrica entre las piernas. Tomamos la medida desde el calde de la cintura. Y de esta forma, con ella sentada, me dio 64 centímetros. Solo juego un centímetro más. Entonces, es importante tomar en cuenta las dos medidas por si acaso, dependiendo de cómo vaya a ser el modelo del pantalón, para que al momento de sentarse no le vaya a quedar incómodo. Ahora vamos a tomar el contorno rodilla. Y para eso, también lo ideal es que la cliente esté sentada. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a colocarla al contorno de la rodilla. Y tenemos acá una medida de 45 centímetros. Si vamos a hacer un pantalón pegadito al cuerpo, pues también vamos a tomar la medida de la pantorrilla. En este caso, ella tiene 33 centímetros. Y para el ancho de la bota, también la modelo es recomendable que esté sentada, pero vamos a hacerle a los pies, agarra a la cadena y levanta los pies. El contorno de bota se toma así, de esta manera. Desde el talón hasta el empene. Vamos a colocar la cinta métrica al contorno, de esta forma. Y así tenemos el contorno del ancho de bota del pantalón, que en este caso, el de ella, el mínimo debe ser 32 centímetros para que entre con comodidad. Y de esta forma es como se toman las medidas para hacer el patrón básico del pantalón. Ahora les voy a enseñar cómo trazar el patrón básico del pantalón. Recuerden que el curso es de este tipo de pantalones, es el que les voy a enseñar, que es el pantalón de tendencia. Una vez que hacemos el patrón básico, vienen las transformaciones. Y eso es lo que también vas a aprender en este curso, a transformar tu patrón básico en un pantalón de tendencia.